Viene otra pareja más, mándamelos por favor, mi querido Sebas. Aquí están, con todos ustedes y con nada en el centro de la pista, nada menos que Latin Lover, y desde Toluca, Mariana Vallejo. ¡Fuerte el aplauso! Vamos, vamos a ver si siguen sorprendiendo a los jueces. Entonces, el sueño, el sueño que encabeza esta pareja, el sueño es conseguirle al hermano de Mariana una prótesis, una prótesis muy especial. ¿Podrá lograrlo? El hermano quiere volver al deporte que tanto ama, que es la bicicleta. Pero vamos a ver, en el ensayo se vivieron muchas cosas y están creciendo como pareja. Vamos a verlo. Bueno, pues en esta segunda semana que llevamos de ensayos, pues cada vez nos divertimos más, cada vez nos llevamos mucho mejor, a cada rato nos golpeamos, pero nos divertimos mucho. Y si después no estuvo mejor. Entonces, pues yo confío ya, por ejemplo, en que en las cargadas, pues no me va a dejar caer, ¿no? Aunque ha pasado. El mambo ya prácticamente ya quedó. Y en fin, este, vamos a aprovechar la agilidad de Mariana y algo de fuerza que tengo también, para poder hacer, este, algo que pueda suponer a los jueces todo el mismo. ¡Tienen cinco segundos! ¡Empiezan a contar desde ahora! ¡Esa es la señal! ¡Música, maestro! 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 ¡Qué barbaridad! ¡La agarró y la hizo suya! A ver, señores, oye, por favor, tápate, tápate porque te va a dar envidia si me destapo yo. Que se tape, voy, voy con las calificaciones. De Latin Lover y Mariana Vallejo. Y empiezo contigo, mi querido cubanito de oro. Venga, Roberto. ¡Ven! 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 No me espanten, así que espérense. Están en estilo, están haciendo lo que es exactamente la raíz del mambo. Los pasos están perfectos. Les doy... ¿Cuánto? ¿Cuánto, Roberto? ¿Cuánto? ¡Pero! Ya, Roberto, ¿cuánto? ¡Nueve! Hasta el momento, la calificación más alta en una coreografía. Voy contigo, Emma. Un lido. Definitivamente estás mucho mejor esta semana. Latin, estás más suelto, no estás tan preocupado de tu cuerpo. ¿Sí? Está un poco el estilo muy suelto para hacer mambo, pero les doy un ocho. ¡Un ocho! Emma Pulido, un ocho. El voto secreto, Félix Gireko. Este, este, Mariana, este, y Latin, se ven que se están coplando mucho mejor. Se ve que se conocen ya, el estilo ya estaba ahí. Este, Latin, te sentí más tieso esta semana, no sé. No, este, tienes que trabajar más, ¿eh? Pero ahí vas, les doy. Ese es el voto secreto. Dice que lo sintió más tieso. No se vaya a enojar y te deja tieso. Ahora, voy contigo, hermosa. No te he dicho que te ves preciosa así de rojo. Gracias, Félix, qué lindo. Usted, no sé si me oigo. Yo quiero decir que, Mariana, realmente tienes este paso que hiciste hacia el frente, con mucho estilo, con mucho sabor. Yo creo que están muy bien coordinados, pero, Mariana, realmente ahora se nota tu entrega total. Así que yo les doy un nueve. Gracias.